Me llamo Rosalina Morales y soy diseñadora y artista visual. Mi trayectoria entró en el mundo del arte bastante reciente, de apenas tres años. Desde chiquita siempre tuve bastante facilidad con todo lo relacionado al arte. El dibujo, la pintura, las normalidades, todo lo creativo eran cosas que a mí se me daban con bastante facilidad. Curiosamente nunca me interesó meterme a la clase ni de pintura ni de arte. Y me gradué del colegio y me enfoqué bastante en mi carrera profesional. He graduado de diseño de modas, hice mi maestría. Y creo que como la mayoría de personas olvidé algo que me apasionaba bastante cuando era chiquita. Y si no hubiera sido por el silencio que trajo el encierro durante la pandemia, yo creo que jamás hubiera reconectado con esa parte que hasta cierto punto creo que te olvidé o te valoré. El grafito y el imperialismo que es lo que yo hago es algo que me encanta. El grafito sobre papel es una técnica que me impresiona porque al final del día solo estás utilizando herramientas que son hasta cierto punto rudimentarias. Solo utilizas lápices, borrador y papel. Y esas tres cosas con una buena técnica son capaces de crear magia. Los invito a seguirme en mis redes sociales. En Instagram estoy como serinamoraresart. Mi meta es lograr crecer profesionalmente y me encantaría que ustedes me acompañaran en este camino que voy a recorrer. El grafito de la 혼자cía con persona son capaces dewelt. Vamos a ver. Vamos a ver.